En esos tiempos, cuando habían 30 clubes, ya eso se acabó. Eso ya se acabó, claro. Ya no hay lugares donde tocar, ¿verdad? No, ya no hay. Si quieres hacer eso, tienes que salir para afuera del país. Igual es un problema bastante mundial. Eso está sucediendo en todos lados. Está sucediendo lamentablemente en todos lados. En las grandes ciudades ya casi no hay donde tocar. Es un despropósito. Sí. Bueno, dime. Cuando... No, la siguiente. Realizaste también más o menos por esa época de este disco, me parece a mí, junto con Ralf Rizzarri, Johnny Rivero y Jorge González, un video instruccional para la LP sobre solos e improvisación. ¿Sí? Que es una muy excelente herramienta donde se muestran fórmulas para improvisar, dirigido a principiantes, intermedios y avanzados. ¿Cómo fueron armando todo ese material? ¿Quién lo dirigió? ¿Quién hizo los arreglos y todo eso? Eso fue, honestamente, eso fue la LP que decidió hacer eso y llamaron a Samuel, el que toca, el que toca con esto, Arturo Sandoval. Ajá. Y él fue el que puso, discúlpame, déjame arreglar esto aquí. Dale. Ok. Él fue el que puso ese expedimento y nos llamó a todos. Y hicimos una partecita, ¿sabes? Para LP. Ajá. Sí. Ese video es muy, muy interesante, muy bueno lo que plantean ahí. Muy lindo lo que están tocando ahí, los arreglos, las frases que hacen los solos, las improvisaciones, porque está dirigido a tres niveles, y ya el nivel principiante ya es bastante. A mí me se me hubieran olvidado de esa lección. No, eso está buenísimo, yo lo uso con los alumnos, es excelente, está muy bueno. Bueno, entonces, háblanos ahora sí un poquito de este último disco, señor Tambó, que es lo más reciente. ¿Cómo hiciste, por ejemplo, la selección de los temas? ¿Quiénes te acompañan en las percusiones? Ok, bueno, la percusión que usé fue la percusión. Sí. Y esto fue lo que yo tuve en Puerto Rico y, claro, conozco a todo el mundo por la farándula, porque de tantos años estaba en la farándula. Claro. Pero fui y seleccioné unos temas, temas nuevos. Ajá. Me encontré con los arreglistas y me dijeron, mira, Contrano, tenemos esto. Y yo dije, me gusta. Entonces mandé los arreglos. Y gracias a Dios en Puerto Rico todo el mundo siempre presente. Claro que sí. Y pude hacerle este CD que salió ahora. Es una belleza. Los que quieran escucharlo también lo encuentran en Spotify. Lo voy a abrir porque esto es una cosa que también cuando yo empecé a grabar, algunas veces no le daban crédito al músico. Ajá. En otra palabra, cuando tú grababas, leías atrás quién era el personal. Claro. El personal. Eso está desapareciendo. Es una pena enorme. Y nada. Yo voy a abrir esto ahora mismo. Muy bien. Para enseñarle que yo siempre le doy crédito. Mire. Mire. Dice. Súbelo un poquito más. Un poquito más arriba. Ahí. Ah, qué bonito. Muy bien. Claro. Es siempre. Ahí están todos. Así que dime una cosa. Ahí está también Raymond Colón, ¿verdad? En el bongo y la campaña. En el Colón sí toca el grupo mío. Claro, lo sé. Y está Sergio Ramos, que es el timbalero que toca conmigo. Ok. Nosotros somos la percusión, entonces los vientos los usé de Puerto Rico. Ah, qué bonito. Y claro, la percusión que era Pedro Bermúdez y Pedrito Pérez en el bajo. Claro. Pero esto, gracias a Dios, todo el mundo dijo presente y que sea de su agrado a todos ustedes que están escuchando todo esto. Está bien bonito el disco. Está bien bonito y suena muy bien. Le recomiendo a todo el mundo que lo consiga. Está muy bueno. A mí me gustaría poder tenerlo en físico. Pero bueno, lo escucho por Spotify. Bueno, yo quiero. Usted me dice cómo es que tengo casas. Yo se lo envío con mucho gusto y razón. En algún momento yo me voy a caer por tu casa, que quiero ver todos esos tambores, y ahí me vas a dar este. Cuando tú quieras. Mi casa es su casa. Mi casa es su casa. Bueno, mi hermano. No te quiero quitar mucho más tiempo porque tampoco te quiero cansar demasiado, pero te preguntaría esto último que para nosotros me parece que es muy importante. Dime, ¿qué puede decir o sugerir aquellos congueros que solo estudian para deslumbrar al público con malabarismos percusivos, exceso de rudimento, demostraciones de velocidad, etcétera, pero que no ahondan más en la importancia de formar una buena base sólida para el swing de la orquesta y para el disfrute del bailador? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con todo respeto, percusionista, yo siempre digo esto. Hay que gatear y después puedes correr. Muchas personas salen corriendo, nunca gatearon y están dando. Exactamente. Lo que quiero decir con esto es como corriendo un solo, con todo respeto, y hay 20.000 timberos. Esto es importante que lo terminemos de escuchar tu opinión. Bueno, mi opinión es esta. Respeto todos los timberos que hay. Por supuesto. Yo no soy nadie. Pero, recuérdense que todo esto no es rapidez. Hay que aprender técnicas, hay que aprender cómo aguantar una marcha. Todo eso es bien importante, bien importante. Yo siempre digo cómo ponerse la orquesta en la espalda, ¿eh? Porque el conguero, el conguero con su base, tiene que ponerse la orquesta en la espalda. Claro, porque el conguero es el que se va a echar la orquesta encima. Tal cual. Recuérdate que los vientos paran de tocar. Claro. Pero el que se queda tocando es siempre el timbero. Exacto, claro. Porque, recuérdate, un timbalero está con un palo. No estoy diciendo que no trabajan. No, por supuesto. Pero, también el bongocero mete su golpe y después campana. Claro. Y el conguero es costillo y pulmón por ahí abajo. Tal cual. Termine. Y la cosa también... Hay que poner a la gente a bailar. Claro. Y otra cosa es, como dije, aprender todas las técnicas, aprender cómo echarte la orquesta en la espalda y mantenerte a tiempo. Claro. Y que cuando cojan un solo, porque yo sé que los tiempos han cambiado. Sí. Pero, habla con el tambor y a lo último, tira todo lo que tú quieras tirar. A lo último. A lo último. Muchas personas tiran todo al principio. Al principio y luego. A lo último. Ya no quedamos sin nada. Ya. Se quedamos sin nada. Claro. Entonces, pues, eso es mi opinión. Claro. No tienen que hacerme caso a mí, pero es mi opinión. Una opinión muy calificada. Déjame decirte. Una opinión absolutamente calificada de alguien que tiene... ¿Cuántos años entonces en la música? Bueno, tengo 50. 50 años yo tocando. Sí, porque yo comencé a los 17. Ya tengo 67 años. Voy para 68. Muy bien. Tengo 50. Muy bien. Muy bien. Lo llevan muy bien aparte. Parece menos. Bueno, gracias. Eli, no te quiero quitar más tiempo. Me imagino que estarás cansado. Porque yo, así como estoy sentado, ya estoy cansado. Así que... El cuerpo ya no es el mismo. No te quiero seguir cansando. Un millón de gracias por esta entrevista. Que sea de su agrado y todo lo que están escuchando esta entrevista. Perdóname, que es que me tengo la garganta. Tranquilo. Tranquilo. Pero... Muchas gracias. Toma un poquito de agua. Y mi hermano... Quiero darte las gracias. Y te admiro, porque eres tremendo timbero. Te admiro. Ay, montalgo, montalgo. Lo que te estoy diciendo, te admiro. Gracias. Gracias para ti. Y voy a orar que todo salga bien. No te apures que todo va a salir bien. No, tranquilo, tranquilo. Sigo tu consejo. Sí, papá. Todo va a salir bien, tranquilo. No te apures. Gracias. Como dicen aquí en inglés. A day at a time. Quiere decir día por día. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Eddie, ha sido un enorme placer. Un enorme placer. El honor es mío. El honor es mío. El honor es mío. Yo cierro con esto. Yo cierro con esto. Así que... Cuando... Las veces... Las veces que ha venido Vlades a tocar a Buenos Aires y tú estabas ahí en la conga, yo decía, si a Montalvo le llega a pasar algo en este momento, subo yo y toco todos los temas. Porque yo me sabía todo lo que vos tocabas en todos los temas. El Paracún, el Paracín, y la marcha, y el Wawancó, y cuando había que hacer esto, lo otro, yo me lo sabía todo. Todo distinto los temas. Yo me lo aprendí todo. Por eso vos, porque mi maestro, a la distancia, al sin saberlo. La dicha nunca es tarde. Ya tú sabes. Ya no estamos con los sesos, Álvaro. Eso no quiere decir que no puedes tocar eso. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, mi hermano, espero verte pronto y darte un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cuídense todos. Gracias. Gracias. Y agradecidísimo en nombre mío y en nombre de toda la gente que se conectó. Que, bueno, me ha gustado mucho no poder llevarle las preguntas a Montalvo, pero sería tomar mucho de su confianza y no quiero... Otro día tal vez podamos hacer otra entrevista así de este tipo, otro encuentro en vivo y tal vez preguntarle algunas cositas. Así que un millón de gracias. Que sigas muy bien. Que Dios te bendiga como siempre. Gracias a usted. Y gracias a usted y todos los que vieron el programa. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Igualmente. Los quiero de corazón. Igualmente. El mérito que ustedes me han dado a mí. Gracias. Aquí en Argentina hay muchísima gente que te quiere. Te abrazo. Te abrazo enorme. Chao, mi hermano. Igualmente. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao a todos. Gracias por haber estado ahí. Gracias. Chao, Edi. Chao. Chao, mi hermano.